Dice que alguien debería decirnos al principio de nuestra vida que nos estamos muriendo Entonces podríamos vivir intensamente cada segundo de cada día Ganarle a este man hoy no es el fin de mis problemas Pero si el comienzo de una nueva vida Nicole, apaga el televisor cuando no lo estés usando Nicole, mira quién vino ¡Papi! Papi, presa, Nicole ¿Quieres café? Voy a ir a ver si hay pan No se preocupe doña María, no me voy a quedar hoy Ay, no te preocupes muchacho, además necesitas comer algo No, no, no se preocupe Ya sabes que esta es tu casa Tengo trabajos que hacer ¿Y Nicole? La niña necesita a su papá Yo en eso estoy trabajando, para darle todo a ella Ah, ese torneo no es trabajo Mira, la niña ya perdió a su mamá Y ahora te va a perder a vos también Ella no es la única que sufre doña María En eso tenés razón Aquí todos perdimos Perdimos a una madre Perdimos a una esposa Perdimos a una hija ¿Qué es lo que te hace por estos lados? ¿Qué es lo que te hace por estos lados? ¿Qué preparamos? Necesito que me ayude ¿Qué es necesidad que te ayude? Oye, ¿qué ocupas? Necesito que me ayude a inscribirme en el torneo, la verdad Necesito ingresar y que me ayude Tú sabes que estás fuera de condiciones No estás entrenando Así como estamos en este momento, hasta el más novato te gana Y tú sabes que es un campeonato muy duro Poco en el sentido de que no estás entrenando Tenemos tres años ya que no haces nada Para eso se entrena y lo único que necesito es que usted me ayude Tengo, la verdad, tengo problemas Sí, mi campeón, yo te entiendo Pero para eso se necesita mucho apoyo Yo sé que no estoy preparado, profe Pero la verdad necesito entrenar Y necesito poder inscribirme en el torneo para participar Mira, Javier El campeonato estamos a tres meses Yo te ofrezco el gimnasio Pero sí, te pido que tengas disciplina Que tengas valentía Para que hagamos las cosas bien Si tú quieres participar en el evento Te vamos a ser privado Pero con una condición De que tengas disciplina Que tengas voluntad Y que quieras hacer las cosas Los problemas no son eternos Siempre tienen solución Renunciamos a lo que somos Por lo que esperamos ser Javier ¿Qué pasa? Quiero saber Si te ha dicho algo el doctor El doctor me dijo que necesitaba una segunda operación Y la verdad No sé dónde conseguir dinero para poder pagar el doctor Todo va a estar bien, Javier ¿Tienes fe? Necesito que estés preparado para cuidar a ti Yo la necesito a la doctora No puedo estar sin Cuida de ella Yo la necesito a la doctora Yo la necesito a la doctora Por favor, Javier Sé fuerte La vida es corta Por eso ama Sé feliz Y siempre sonrí Vive intensamente Antes de hablar, escucha Antes de escribir, piensa Antes de herir, siente Antes de rendirte, intenta No sé Todas de herir, siente Antes de irse a la doctora